Y las autoridades del departamento de Arauca capturaron a dos presuntos guerrilleros del ELN que tenían circular azul de la Interpol. Se trata de Alias Jason y La Mona que fueron capturados en el municipio de Saravena. La Policía Nacional logró la captura en el municipio de Saravena de Alias Jason y Alias La Mona, presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN que tenían circular azul por la Interpol. En el municipio de Saravena, en el marco del plan choque, construyendo seguridad, la Policía Nacional logra la captura de dos sujetos, uno denominado Jason y la otra persona, Alias La Mona. Estas personas tenían notificación azul de Interpol. Estas personas son presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional de la Comisión Ernesto Chet Guevara. Estas personas venían delinquiendo en el municipio de Saravena y fueron capturadas en el barrio centro del municipio de Saravena y la otra se logró la captura en cooperación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que a estos dos guerrilleros se les indica de homicidios, extorsiones y otros delitos. Estas personas tienen que responder por los delitos de homicidio, rebelión, concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Es importante resaltar que este golpe que se le ha dado a la estructura criminal del ELN es fundamental para evitar que este grupo siga delinquiendo en el departamento de Arauca. Los dos presuntos guerrilleros tienen casos puntuales donde han participado con esta agrupación ilegal. Sí, tenemos dentro de la investigación hay casos puntuales mediante las cuales se les está incriminando a estos sujetos. Con la circular azul de la Interpol, estos dos subversivos no podían salir del país. Significa que estas personas no pueden ingresar ni salir del país y adicional a eso, en el lugar donde se encuentren, las autoridades del país deben capturarlas porque tienen una orden judicial que se puede materializar en cualquier lugar del mundo. Las autoridades lograron la captura mediante por medios tecnológicos y también colaboración de la comunidad. Bueno, estas personas son capturadas a través de medios técnicos, a través de fuentes humanas y a través de un proceso investigativo juicioso que han venido adelantando los integrantes de la seccional de investigación judicial Interpol que opera en el departamento de Arauca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca.